Yo no me enamoro Ya me han herido varias veces mentiras Que aún no le dan lo que merece Porque yo no fui malo con nadie Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Yo no quiero hacerte sufrir Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Yo no quiero hacerte sufrir Yo no quiero mentiras Para tratar de contestarte y mucho menos Para la cama llevarte porque no No me interesa ser Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio Y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no quiero herirte Y si así lo aceptas bien Yo no ofrezco nada más solo placer Y que seas feliz en una cama No seré quien te llama Al día siguiente a ver cómo te fue Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Quiero que me entiendas lo que digo No puedo ofrecer nada especial Que recuerdes que en lo sucedido No hay amor Todo es superficial Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio Y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio Y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Y no quiero hacerte sufrir